¿Cómo están gente? El día de hoy pues voy a hacer un vídeo totalmente diferente a los que normalmente ustedes están acostumbrados a ver. El día de hoy les voy a explicar qué es lo que pasó ese día, un día muy raro para ustedes, pero un día muy complicado para mí. Bueno, como pueden ver en el título o en la miniatura, me hackearon el canal. Les voy a explicar qué es lo que pasó, cómo sucedió todo esto y cómo logré recuperar el canal. Es un caso muy interesante y bueno, a la vez muy estresante para mí, muy doloroso. Y bueno, les voy a contar cómo pasó todo esto. Miren, en la mañana pues estaba jugando al Roblox con los suscriptores y pues de repente pues dije ya, ok, ya terminó, ya terminé de jugar y voy a hacer otras cosas. Pero antes de eso, pues como lo hago de costumbre, yo reviso mi canal para ver los comentarios, estadísticas, etcétera de cosas. Entonces pues cuando entro a YouTube, resulta que mi cuenta no estaba grabada, no estaba accedida en mi PC. Entonces es algo muy raro porque siempre, o sea, mi cuenta estaba ahí abierta. O sea, entonces se me hizo muy raro, entonces dije, bueno, no pasa nada, voy a acceder, voy a poner mi correo electrónico y mi contraseña. Cuando yo pongo mi correo electrónico y mi contraseña, pues resulta que la contraseña era incorrecta. En ese momento me puse un poco nervioso porque no suelo confundirme, pues así, poniendo mis contraseñas. Entonces lo puse nuevamente, pero esta vez lo puse cuidadosamente y entonces resulta que Google me decía que la contraseña había sido cambiada hace dos horas. En ese momento me puse un poco confundido porque, a ver, ¿cómo que lo cambiaron? No entiendo nada de lo que estaba pasando. En ese momento, pues entré a mi Discord, pues para conversarle, explicarle, a ver a alguien quien puede ayudar con esto, no entendía. Y bueno, en ese momento el Discord reventó de mensajes. Todos comenzaron a comentar, Alex, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué cambiaste tu foto de perfil? ¿Tu nombre? ¿Por qué estás haciendo un directo? Y bueno, y otros, la mayoría estaban diciendo, te hackearon, te hackearon, ¿por qué entraste a esta página? O sea, cosas irónicas también. Y me puse muy nervioso en ese momento. Dije, ¿qué está pasando? O sea, como nunca el Discord estaba muy reventando de mensajes. En ese momento revisé, pues, mi celular para ver que mi canal, y pues bueno, resulta que había sido cambiado el nombre del canal a un nombre llamado Cardano. Y pues entre paréntesis, ADA. Entonces, ¿what? O sea, en ese momento me quedé muy frío. Y solamente vi que había un directo. Ese directo era sobre criptomonedas, era sobre bitcoins. Y en ese directo hablaba sobre estadísticas y había un código QR. Y bueno, les voy a explicar por qué había un código QR más adelante. Y bueno, en ese momento me puse muy nervioso. Contacté con otros amigos para ver si me pueden ayudar. Yo conozco a otro que es de mi familia. Le contacté y le dije, oye, ¿me está pasando esto? Ayúdame, por favor. Y bueno, estuve como más de una hora y media, literalmente, intentando entrar a mi correo electrónico y recuperarlo. Y resulta, pues, que no podía entrar a mi correo electrónico porque habían cambiado la contraseña y el número de celular. O sea, yo podía entrar a mi correo electrónico con mi número de celular. Pero no, le habían cambiado el número de celular. O sea, cosa que no entendí cómo sucedió eso porque no me llegó ni un mensaje al celular. Fue algo muy raro y, pues, bueno, hasta ahorita no entiendo qué es lo que pasó. Y bueno, resulta, pues, que en ese momento ya mi amigo me dijo, no, pues, no hay solución. La única solución es que le mandes correos o por Twitter a YouTube o a Google o llames a este número. Y ya, en ese momento dije, oh my god, no, ya valí. Todo ya terminó. Hasta aquí nada más. Y bueno, en ese momento decidí buscar videos sobre hackeos de cuentas de YouTube, de canales. Y, pues, bueno, wow, me topé con un montón de casos de gente explicando lo mismo que me había pasado a mí. Y en ese momento me quedé sorprendido porque no era el único al que le pasó exactamente lo que a mí me pasó. Entonces, incluso vi un caso de una chica que le hackearon teniendo 14 millones de suscriptores. Fue una locura. O sea, amigo, 14 millones de suscriptores y que te lo quiten en cuestión de minutos es para morirse, literal. Y bueno, yo me quedé tranquilo porque todos los casos decían que al final sí recuperaban su canal. Y bueno, vi un video de un chico también que le pasó lo mismo y me dijo que lo más recomendable es que contactes con otros amigos youtubers. Ya que los amigos youtubers tienen partners, pues, de YouTube. O sea, gente que le escriba al instante, explicarle, yo qué sé, algún reclamo o algo que le tengas que comentar sobre tu canal. Y bueno, yo en ese momento me contacté con tres personas. Uno que era Dino Sebas con By Tommy y Rax. Y en ese momento le agradezco de todo corazón a Dino Sebas que fue el primero en contestarme. Y yo le expliqué lo que me estaba pasando, que me hackearon el canal. En ese momento Dino Sebas se quedé en shock. Decí, what the fuck, qué pasó aquí. Y bueno, yo le dije, Dino Sebas, por favor, contacta con el partner. Escríbele por el chat a los de YouTube. Explícale mi caso, por favor. Y bueno, Dino Sebas en ese momento hizo lo que yo le dije. Y pues le explicó mi caso. Y le pasé mi correo electrónico para que ahí me llegaran el mensaje que me tenga que decir los de YouTube. Y bueno, en ese momento ya le di mi correo. Dino Sebas se los pasó a los de YouTube. Y pues bueno, después de 10 minutos me llega un correo diciendo pues que tiene que completar este formulario para poder saber que en realidad eres tú. Y explicando cómo te hackearon, etc. Entonces, completé el formulario. Puse qué video fue el último video que subí. Cuando se creó tu canal. Cómo crees que te hackearon. En fin, un montón de preguntas que ya ni recuerdo cuáles eran. Y bueno, solamente esperé. Y contacté con otro YouTuber que es ByTommy. Y le comenté lo mismo. Le dije, por favor envíale otra vez a YouTube sobre lo que me está pasando. Y el pibe pues ofreció ayudarme. Y también le escribió. Y también me llegó otro correo después de algunos minutos. Y pues también completé un formulario y se lo mandé dos veces. Entonces, ya me quedé más aliviado. Me dije, ok, ya hice todo lo posible. O sea, ya no puedo hacer nada más. Ya le escribí por correos, por Twitter. ByTommy y DinoSebas les escribieron. También contacté con Rax. También me mandó el mismo formulario. La verdad fue un total colapso que tuve en ese momento. Estuve muy desesperado. Y dije, no, aquí me voy a volver loco. Así que voy a llamar a mis amigos. Y voy a irme a la calle. Porque ya, ya no puedo hacer más. Ya le escribieron. Dije, no, no, no. Es que si me quedo aquí. Me voy a sentir peor de lo que estoy. Entonces, me fui a la calle. Regresé en la noche. Y otra vez me acordé sobre esto. Y ya pues era muy tarde. Y ni siquiera dormí muy bien, que digamos. Entonces, al día siguiente, pues, no sé qué hice. Agarré mi celular. Y desde el celular. Y traté de ingresar a mi correo. Y resulta que el número de celular. O sea, ya estaba recuperada el correo electrónico. Entonces, me puse muy contento. Un alivio total. En ese momento, le cambié la contraseña a mi correo electrónico. Y bueno, en ese momento, lo primero que fue es ingresar a mi canal de YouTube. Y resulta que el canal de YouTube había desaparecido totalmente. Había desaparecido totalmente. O sea, si tú buscabas mi canal, no existía. Solamente existían los videos relacionados con mi canal. Y, o sea, en ese momento me puse, wow. Otra vez entré en colapso. O sea, mi canal, ¿qué pasó? ¿Lo borraron? ¿Qué hicieron con mi canal? Me puse muy nervioso. Pero resulta que lo que pasó fue que YouTube tomó el control del canal. Y solamente lo bloquearon temporalmente para que los hackers ya no hicieran más problemas en mi canal. Entonces, pues bueno, ya entendí todo. Y la verdad me sentí muy aliviado. Y en ese momento, otra vez, le mandé a YouTube explicándole que mi canal ya no estaba. ¿Qué es lo que pasó? Y otra vez me hicieron rellenar el mismo formulario. Yo con gusto lo resolví todo. Lo contesté todo. Y ya. Y después, al siguiente día, fue donde YouTube me entrega el canal. ¿Y cómo sucedió esto? Yo, pues ya en la tarde, agarro mi PC. Otra vez revisé el canal. Y apareció ahí. O sea, apareció. Y en ese momento me quedé. Oh my god, no me lo crees. Mi canal está aquí. Ya por fin conmigo. Y cuando entro al canal, resulta que la foto de perfil y el nombre estaban cambiados. Resulta, pues, que le cambiaron el nombre. La imagen. Y habían puesto en privado todos mis videos. Y bueno, como recordarán, pues, que les conté en el directo había un código QR. Ese código QR era una estafa. Querían hacer una estafa masiva. O sea, si alguien escaneaba ese código QR, lo más probable es que también hubiese sido hackeado o estafado. En fin, nada bueno. Y bueno, lo que mis amigos me comenzaron a preguntar. Es Alex, ¿qué descargaste? Y yo lo que, bueno, lo que yo recuerdo y lo que más descargo son programas para editar. Para poder grabar extensiones. Y bueno, nada más. Porque yo no soy de descargar otras cosas así, yo que sé, muy desconocidas, que digamos. Entonces, pues, recuperé el canal. Puse todos los videos en público. En esos días no tuve absolutamente ninguna vista. Bueno, claro, es obvio porque estaba bloqueado todo mi canal. Y bueno, varia gente se desuscribió y yo los entiendo. Porque, o sea, ustedes son comunidad robloxiana. Y que te aparezca un directo de bitcoins. O sea, estadísticas. O sea, cosas complicadas de entender. Los entiendo. Así que, bueno, en esa parte si los pido, por favor, que se suscriban nuevamente al canal. Que regresen al canal. Porque es algo que yo no he hecho. Y que puedo hacer gente. Nada más pedirle que se suscriban nuevamente al canal. Y nada, y muchas gracias en serio a mis compañeros. A Dino Sebas, Bytomi, Raxx. Que me ayudaron con esto. Y nada, en serio. Estoy ya muy feliz al recuperar mi canal. Y ya saben chicos. Si quieren descargar algo. Yo que sé, alguna aplicación. Háganlo desde la página oficial. Y no reciban correos electrónicos. O sea, de, yo que sé, de empresas. Que sean falsas. Y comprueben que el correo electrónico sea de la empresa oficial. Etcétera. Son cosas que aprendí. Y tendré más cuidado de a partir de ahora. Ahora sí, ya es como tengo un trauma que tengo ahora mismo. Al momento de descargar algo. Y estaré más cuidadoso en eso. Así que chicos, por favor, suscríbanse al canal. Y bueno, espero que regresen. Ya estoy más tranquilo. Y nada. Esto es todo lo que tenía que contar. Y nada, ya. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Adiós. 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 Gracias.